Y arriba la raza de Guerrero, compadre, los agentes de Michoacán, y arriba Guatemala, compadre. Comiendo corrales, andaba caballo, daba sus propiedades. Era un plebranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres cabrones. Tenías bastantes, bastante ganado, y muchas piedras perdido. Por eso, temprano, pasaba caballo, perdiéndose en sus terrenos. Pero las mujeres, menos una gracia. ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura, un domingo corrales, la vida perdiera? ¿Quién iba a pensarlo?